...esta Eucaristía. Un saludo también a la Comunidad de Adoración y Alabanza de Cristo Vive de Madrid. Y del Grupo Amarante de Portugal. Bienvindos. Queridos amigos, son tantos los grupos, familias y particulares que están aquí presentes que no podemos mencionarlos a todos. Por eso os saludamos cariñosamente a todos vosotros y de un modo muy especial a los enfermos y jóvenes que están participando en esta Eucaristía. Recuerden de apagar sus teléfonos móviles y de no realizar fotografías durante la celebración. Un aviso también para aquellas personas que sean celíacas y que quieran recibir la comunión. Podrán acercarse a la cruz que está en el altar donde habrá un sacerdote para distribuirlas. Preparémonos ahora para vivir la Eucaristía. Hagamos silencio y recemos los unos por los otros. También por los sacerdotes y los hospitalarios que sirven al santuario. Y ahora cantemos juntos dejándonos encontrar por el Señor. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Alleluja, 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 All Un besonder grúzio a todos los que con nosotros, que con nosotros a esta vez, que con nosotros via Internet, también pueden en los próximos días y semanas este Gottesdienste en el día de hoy por Lourdes TV. La Eucharistia de la Eucharistia es hoy por el Cardinal Erzbischof de Valladolid. Para nos aportar a esta fe�era, a la agencia, que sería la relación de celebración. de la señora Bernadette, que aquí está en el templo de la iglesia, con el que estamos en el buen día, a la iglesia de la iglesia, a la iglesia de la iglesia de la iglesia. Muy bien agradecido a la iglesia de la iglesia de la iglesia, a la iglesia de fotografía. Por favor, por la iglesia de la iglesia de la iglesia, pero también a la iglesia de la iglesia. Es gilt besonders für Ihr Mobiltelefon, dass der Klingelton möglichst nicht an unpassender Stelle klingelt. Schalten Sie es bitte aus, dann sind wir Ihnen sehr, sehr dankbar. All jene unter Ihnen, die unter Glutenunverträglichkeiten leiden, es gibt Möglichkeiten, die Kommunion in entsprechender Form zu empfangen und zwar unterhalb des Großen Kreuzes während der Kommunionausteilung. Wenden wir uns nun an die Gottesmutter, dass sie uns zu dem geleite, zu dem sie, die heilige Bernadette, geleitet hat. Lasst uns einstimmen gemeinsam in diesen Gottesdienst mit unserem Chor. Alleluia, 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 Alleluia. Belgiens van Lourdes, van harte welkom voor onze internationale Miss op deze zestiende zondag door het jaar. Van harte welkom in het bijzonder aan alle Nederlandstaligen en vandaag in het bijzonder van harte welkom aan alle Belgen op hun nationaal feest. ¡Gracias! y de pelgrims de Montfort. Pero yo quiero también de pelgrims que solo están llegando, o en familia, o con amigos, para su bédervaño en Lourdes este año, en este weekend. En samen met alle mensen die heel trouw met ons meebidden, bij elke internationale viering op zondag en woensdag, die dan in hun huiskamer, in hun ziekenkamer, misschien in de gevangenis zelf, maar om het even waar, met ons verbonden zijn om samen te bidden. Eerst een paar mededelingen. Wij vieren Eucharistie met in ons midden naast het hoofdaltaar het relieksgrijn van de heilige Bernadette. Zij is bij ons in het bijzonder aanwezig. Tweede mededeling, mensen die glutenvrij moeten eten, die kunnen bij de communie naar voren komen, en ze vinden bij het Grote Metalen Kruis een priester, met voor hen speciaal geconsecreerde hosties. En nu wil ik nog vragen om geen foto's te nemen tijdens de viering, en uw draagbare telefoons uit te schakelen. Want zulke dingen maken alleen maar lawaai en verstrooien onszelf en ook de anderen. Laten we het nu rustig maken, is tijd om te beginnen met de viering. Laten we ons hart openstellen voor Jezus die naar ons komt en die ons zegt, je bent een Marta, je bent een Maria, je bent ze allebei. Zorgen dragen en luisteren, bidden en werken, zou Benedictus zeggen, het gaat hand in hand, niet of of, maar in en. Laten we die boodschap voor ons leven van elke dag opnieuw aanvaarden, eraan werken, verdiepen. Chantez, oh Seigneur, la cantique nous fonds. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez, oh Seigneur, la glace sainte, oh Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le peuple de Dieu exulte de joie, car le Seigneur est avec toi. Chantez, oh Seigneur, la glace sainte, oh Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Pueblo de Dios, alaba al Señor, pues Él nos da la salvación. ¡Gracias por ver el video! 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 Dios Onnipotente, habia misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conduca a la vida eterna. Amén. 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 Pregamos. Si propicio a nosotros, tus fieles señores, y donamos los tesores de tu gracia, porque ardentes de esperanza, fe y caridad, restamos siempre fieles a tus comandos. Por el nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que Dios y vive regna con ti, en la unidad de los Espíritu Santo, por todos los séculos de los séculos. Amén. Première lecture. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, aux chênes de Montbré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente, et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Et il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente. Il dit, « Prends vite trois grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre, et il le donna un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau qu'on avait apprêté, et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance. » Et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi » Seigneur qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, un homme qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi » La segunda lección de la carta de Apóstol Paulus a la Colossense. Broeders en zusters, ik verheug mij dat ik voor u mag leiden en in mijn leidend lichaam aanvullen wat nog ontbreekt aan de beproevingen van de Christus, ten baten van zijn lichaam dat de kerk is. Ik ben haar dienaar geworden, krachtens de opdracht die God mij gegeven heeft, namelijk om u het woord Gods te brengen in heel zijn volheid. Om het geheim te verkondigen dat verborgen was voor alle eeuwen en alle generaties, maar dat nu is geopenbaard aan zijn geloofgen. Hem heeft God bekend willen maken hoe machtig en hoe wonderbaar dit geheim is onder de heidenvolken. En dit geheim bestaat hierin Christus in u en ook hoop op een eeuwige heerlijkheid. Hem verkondigen wij dus, wanneer wij allen zonder onderscheid vermanen en onderrichten met alle wijsheid die ons gegeven is, om ook allen zonder onderscheid in Christus tot volmaaktheid te brengen. Tot zover deze lezing. ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui ont entendu la parole de Dieu, qui la retient et portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Blessed are those who take the word of God to themselves and yield others for all their persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. De todos los que guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. Alléluia, 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 Alléluia. Soll ich sed you tot in un guten Heidelert bewaren en dost en vastigkeit vrucht vorbrengen. Alléluia, 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 Alléluia. Beati coloro che custodidiscono la parola di Dio e portano fruto con perseveranza. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era distolta per i molti servizi Allora si fece avanti e disse Signore, ¿no te importa nada que mi abieras sola a servir? Dile dunque que me ayudas Ma el Señor le responde Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose Ma di una cosa sola c'è bisogno Maria ha scelto la parte migliore Che non le sarà tolta Parola del Signore Alleluia, Alleluia 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 Queridos hermanos obispos, presbíteros, diáconos Saludo con particular afecto a los enfermos Aquí tenéis un lugar preferente Junto a la madre Que cuida particularmente De los hijos que se encuentran En una necesidad mayor Quiero saludar Quiero saludar a los que peregrinos De hospitalidades distintas Ahí venido hoy Particularmente a los que vienen De diversas diócesis de Bélgica Hoy es un lugar aquí en Lourdes A los peregrinos A los peregrinos de Escandinavia De Italia De España De Valladolid en concreto Bienvenidos todos Las lecturas que terminamos de escuchar Nos hablan hoy de la hospitalidad Precisamente aquí en Lourdes En que todos participamos De diversas formas De hospitalidades Nacidas en nuestros países Y venimos aquí A la casa de la madre Donde todos somos Acogidos como sus hijos La lectura Primera que escuchamos Tomada del libro Del Génesis Nos habla de la hospitalidad Generosísima De Abraham Cuando le visitan Tres hombres Entonces Él se vuelca Para hacer su visita En un alto en el camino Haciendo de su visita Más que una visita De unas personas cualesquiera La Sagrada Escritura Más tarde Va a decir Que Abraham Recibiendo A unos hombres Recibió Al mismo ángel de Dios Al mismo Señor Incluso Esa escena De la hospitalidad De Abraham También se traduce En hospitalidad Litúrgica A la mesa del Señor Están sentados Estamos sentados Los que De tantas partes Hemos venido Aquí Esta mañana Acogiendo A las personas Acogemos Al mismo Dios La lectura del Evangelio También nos habla De otra escena En este caso De nuestro Señor Jesucristo Acogido Por dos hermanas Marta Y María María Recibe al Señor Y a sus pies Escucha La palabra De vida eterna Que puede Únicamente Pronunciar Nuestro Señor Jesucristo Y Marta Se multiplica Podemos decir Para poder Acoger A este visitante Singular En su casa Comentando Este pasaje Santa Teresa De Jesús Santa Teresa De Ávila Es también Uno de los santos Aquí En esta basílica Que nos recuerdan La multitud De intercesores Junto a la Madre del Señor Santa Teresa Va a decir Que es necesario Que las dos hermanas Vayan juntas Para acoger Al Señor Se necesita Escucharlo Y se necesita También Junto a la oración Junto al diálogo Con nuestro Señor También El ejercicio Caritativo Y social Conviene Que la hospitalidad Tenga A la acogida Con la dignidad Que se merece El huésped Y al mismo tiempo Tenga también La acogida Para ser sentado A nuestra mesa Marta y María La oración Y la caridad Es necesario Que caminen juntas Hablando De hospitalidad Como las lecturas Que terminamos De escuchar Nos indican ¿Cómo no Dirigir también Nuestra mirada A tantos inmigrantes Refugiados Que están llamando A nuestras puertas Solo Si el corazón Se ensancha A las dimensiones De Dios Podemos dar entonces La respuesta Que se nos pide En nuestro tiempo Una respuesta Que nace De la hospitalidad Del corazón Si el corazón Se blinda Se encierra En sí mismo Que difícilmente Va a coger A los que llaman A nuestra puerta Ni va a imitar La hospitalidad De Abraham Ni va A imitar La hospitalidad De Marte y María Queridos hermanos En la casa De la madre Todos Somos hijos Ninguno Es extraño Pero María Tiene Una lección Muy importante Que dirigirnos A nosotros También hoy De qué forma Acogemos De qué forma Abrimos nuestras casas Nuestro corazón Nuestra vida Las puertas De nuestros países De qué forma Nos abrimos Todos A la hospitalidad María Tiene Mucho que decirnos También En el campo De la acogida Recíproca Ella nos dice Esta mañana A todos Y cada uno De nosotros Venidos De tantos lugares Nos dice Hacer Lo que los diga Y que nos ha dicho El Señor Que cuando Damos de comer A un hambriento Acogemos Nuestra casa A un extranjero Visitamos A un encarcelado Esta obra De hospitalidad De caridad La estamos haciendo A él Os aseguro Que lo que hiciste Por estos hermanos Por estos hermanos Míos En esta situación De indigencia De necesidad Lo habéis hecho Por mí Que en la casa De la madre Queridos hermanos Todos Aprendamos Esta lección Preciosa De la hospitalidad A acoger Y también Con libertad A ir a otros lugares Donde ciertamente Vamos a encontrar El reflejo De la hospitalidad De Dios Que así sea Amén 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 para todos los hombres, para que puedan conducir una vida serena y tranquila, y unir a la felicidad eterna. Primos por la Iglesia. Para que nuestros dioses y nuestras parojas sean de comunidades renovadas por una verdadera caridad evangélica, primos el Señor. Te rogamos a Dios. Te rogamos a Dios. Primos por las familias. For our families, especially those who are enduring hardships of insecurity and division, let us pray to the Lord. Te rogamos a Dios. Te rogamos a Dios. Primos por los pecadores. Porque los cristianos, aquí reunidos, sepan reconocerse los pecadores y que attendan la loro salvedad a través del perdón de Dios. Pregamos el Señor. Te rogamos a Dios. Te rogamos a Dios. Primos por la paz en el mundo. Primos por los que sufren. Por todos aquellos que sufren en sus almas y en sus cuerpos. Por todos aquellos que sufren en sus almas y en sus cuerpos. Que en las pruebas encuentren verdaderos amigos y la esperanza en Dios. Oremos al Señor. Te rogamos a Dios. Te rogamos a Dios. Primos por los pecadores. Primos por los pecadores. Primos por los pecadores. Pregamos por los pecadores. Primos por los pecadores. Para los pecadores. Para los pecadores de nuestras familias y las comunidades. Para los pecadores. Pregamos por los pecadores. Pregamos por los pecadores. Pregamos por los pecadores. Que y 영uas salvo. Te rogamos por los pecadores. Dios, que salve todos los hombres y no quiero que algún periezo. Ascolta la preghiera del Tuo pueblo y donna allí la gloria de ser saudito. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Bendemos gracias al Señor nuestro Dio. Es verdad que la buena y la justa, nuestro deber es la fuente de salvedad, rendemos gracias siempre y en cualquier lugar, a Te, Señor Padre Santo, Dios en el poder y eterno, por Cristo nuestro Señor. En su misericordia, por nosotros pecadores, Él se ha dignado de nacer de la Vergine. Muciendo en la cruz, nos ha liberado de la muerte eterna y con su resurrección nos ha donado la vida inmortable. Por este misterio de salvezza, unidos con los ángeles y los santos, cantamos con gloria, Pino de la Tua gloria. Muciendo en la cruz, nos ha liberado de la muerte y los santos, cantamos con gloria, Pino de la Tua 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 gloria, ¡Gracias por ver el video! 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 Quintolis pecatamundi Miserere domis Miserere domis Adios Dei Quintolis pecatamundi Miserere domis Miserere domis Adios Dei Quintolis pecatamundi Dona doni spazze Dona doni spazze Beati gli invitati alla cena del Signore Ecco l'agnello di Dio che togli i peccati del mondo Oh Signore, non so in regno di partecipare con la Tua medicina Ma lì sono tanto in accademia E io sono il suo padre Grazie 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y hace que pasamos de la decadencia del pecado a la plenitud de la vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.